Después de conocer este miércoles que Gabriela Guillén tuvo una cita secreta con Bertín Osborne, que podría suponer el inicio de una reconciliación en su relación sentimental, la fisioterapeuta ha tenido que ir hasta el hospital debido a un malestar físico. La modelo abandonaba su casa con el rostro desencajado. Me voy a urgencias, no estoy bien. Pero Gabriela no estaba sola. Una amiga la acompañaba y la arropaba, dándole un abrazo en mitad de la calle mientras llegaba el vehículo en el que posteriormente se subía para dirigirse al hospital y hacerse las pruebas pertinentes. Horas más tarde la fisioterapeuta ha regresado a casa y nos ha asegurado que se trataba de una bajada de tensión. El dedo está bien, ¿no? Una bajada de tensión. Ya bajó la tensión. Tú estás bien, ¿tú te encuentras bien? Estoy bien, gracias. En cuanto a si la entrevista de Fabiola ha influido en su estado, Gabriela ha guardado silencio, al igual que cuando se le ha preguntado si Bertín, el padre de su bebé, se ha puesto en contacto con ella tras este susto.